¿Qué tenemos por aquí? Bien, me ha llegado este paquetito Unas cositas Buenas bicheros y bicheras y bienvenidos un día más a tu canal favorito de artrópodos, invertebrados y sobre todo, como no, de hormigas, natural, antes de nada como siempre agradecer a los que estéis dando muchísima caña al canal, veis todos los vídeos, dais like, os tragáis muchas veces los dichosos anuncios Que ya sabéis que eso me viene genial y bueno, sois la leche, muchas gracias a todos ¿Qué tenemos por aquí? Bien, me ha llegado este paquetito, unas cositas que pedimos por aquí para el canal hace bastante tiempo, bueno, bastante tiempo sí Lo que pasa que como vino la tormenta, vinieron temperaturas muy frías No quiso la persona que le enviaba enviarlo por si las moscas y yo tampoco hice obviamente porque nos daba cosillas, nos daba pues un poquito de miedo de que pasara algo Bueno, sin enrollarme, vamos a abrir, a ver lo que hay aquí Voy a pillar un cúter, a ver dónde está el cúter Bueno, por aquí está el cúter, vamos a abrirle con cuidadito y piqui que ya, el defilo no tiene nada, a ver si parto la hoja Y vamos a abrirlo Y obviamente pues a lo mejor en el título os pongo ya lo que es, os pongo tal Porque no solo va a ser el unboxing, ok Entonces Esto es un poco, pues eso De intriga, pero ya, si lo sabéis, es poca leche Vamos a ver que hay Eso sí, lo estoy abriendo con vosotros aquí Yo no lo abierto antes Fijaos Bueno, una tarjetita de la empresa Que sinceramente no la voy a mostrar Lo agradezco desde aquí, pero No la voy a mostrar Por tema de que luego a ver si piden derechos Y demás historias A ver, está bien enfundado Sinceramente Le aconsejé otro tipo de envío Y le dije que no No me importaba pagar más Pero bueno Si es la considerada mandarlo así Es porque está bien Bueno, como veis está muy bien metido ¿Y qué son? Pues aquí lo tenéis Son huevos Y veis, bueno, huevos de qué Pues muchos ya sabrán lo que es Voy a hacer un corte Os los enseño mejor Y los preparamos ¿Por qué? ¿Por qué hay que prepararlos? Bueno, os voy a enseñar como son Aquí acabo de abrir la tapita Vamos a quitarles A ver Si esto me enfoca De la santa vez Y os lo puedo enseñar Tengo por aquí unas pinzas Y este Y bueno Están pegados al algodón La verdad Y los quiero soltar aquí Para que los veáis bien Con muchos ya los conoceréis Porque pues esos son Muy conocidos Este tipo de huevos A ver Que se desenfoca Pongo aquí el dedo En medio como el jueves No tiempo mucho esto De enviarlo con algodón Como se queda todo pegado Al huevo Obviamente Imagino que los humedecería un poquito Pero vamos Han venido más secos Que la mojada Pues aquí ya no hay nada Y os lo voy a enseñar Bien ¿Qué son? Pues bueno Son huevos Como podéis ver Algunos dirán Pero ¿Qué huevos más extraños? Pues sí Son extraños De narices Os voy a enseñar uno Así Más cerca Fijaos Lo veis Tiene como Ganchitos ¿Ok? Y esos ganchitos Pues son Como bien habéis visto Para engancharse Nunca Mejor dicho A superficies rugosas Como ha pasado con el algodón ¿Y de qué son estos huevos? Estos huevos Son de una especie De insecto Oja Llamado Filium Filipinicum Y que vamos a Intentar Ver desde Estado Nymphal Aquí en el canal Como pasa con los Estatosoma Tiaratum Que no sabéis Lo que es un Estatosoma Tiaratum Bueno Pues estará pasando ahora El vídeo De lo que es Un vídeo completísimo Donde explico Cuidados Explico todo Por la parte superior Ahora mismo Estará pasando ¿Y qué voy a hacer con estos huevos? Pues bueno Los voy a incubar Suscríbete Y darle a la campanita Para recibir todas las notificaciones ¿Qué necesito para incubarlos? Bueno Pues un tuppercito Como veis Con unos orificios Nos voy a enseñar Cómo hacer El tuppercito Porque además Tenemos un vídeo En el canal Donde lo enseño Perfectamente Vamos a poner Vamos a poner un poquito De Servito haya Como dicen nuestros Amigos latinoamericanos Y aquí llamamos Papel de cocina Y un taponcito Con un trozo de algodón Húmedo ¿Vale? Ok Ahí estaría Vamos a ir Poniendo Los huevos Por Alrededor Intentando Bien Que no Se toque Os voy a decir algo Que queréis aprender A cómo se hace Este tuppercito Una explicación Más Más clara De por qué hago esto Y demás Pues bueno Está pasando ahora Por la parte superior El vídeo Donde Incubábamos Huevos De fármido Así que Te vas para allá Y lo ves Hay gente que utiliza Vermiculita Hay gente que utiliza Sustratos Y demás Para incubar los huevos Venga Y cae encima Si es que no puede ser Pero A mí me gusta más Así No sé He tenido más éxito Con las especies Que he tenido Así que es verdad Que me han recomendado Con los Phylium Darles más humedad Y demás Por eso Es un tuppercito Algo más pequeño De acuerdo A ver Si os está desenfocando Y Pues bueno Yo creo que mantendrá Más la humedad Tampoco hay tantos agujeros Y eso Y cada tres días Revisaré Que el algodoncito Tenga humedad Pero la suficiente No tengamos Y demás Voy a seguir poniéndolos Bueno Ahí están Ahora me voy a entretener Un ratito Pues a separarlos Un poquitín más Han venido Creo que han sido 26 Los voy a Ya te digo Me voy a entretener A separarlos Un poquito más Para que no se toquen Y demás Y los vamos a dejar ahí Veremos a ver Cuánto tardan En eclosionar Son Pues eso De una cepa Que tiene machos Y hembras Entonces no son Partos genéticos Que sinceramente No sé si esa especie Lo es Pero de todos modos O sea En este caso Si o si Aquí van a nacer Machos y hembras Si es que va bien la cosa No sé ¿Tú qué opinas Que va a ir bien la cosa? Pues déjalo Por los comentarios Que va a ir mal Pues también ¿Conoces alguna especie De falmido? Pues me lo dejas También por los comentarios Quiero saber Un poquito más De lo que tienes En tu casa Así quedaría Con su tapita Y bueno Ahora lo pasaríamos A la mantita De pues eso De temperatura Con el Con el regulador térmico Para tenerlo Pues en torno A los 25 27 grados Los voy a tener ¿Por qué? Porque esta especie Requiere una temperatura Un poquito mayor Los estatosoma Con la temperatura Que tenemos en calza Les valdría Pero esto sí que Requerirían un poquito más Depende de la zona Donde seamos Pero aquí Es una zona Bastante fría Te agradecería Que dieras like Que dejes un comentario Por abajo Como no Que le des a la campanita Para recibir todas las notificaciones Ah Que no puedes Eso es porque No estás suscrito Suscríbete Hombre Que es gratuito Comparte Con amigos Y familiares Espero que te haya gustado El vídeo Nada más Esto ha sido Un clip Del de siempre De natural ¡Hands!